Localiza a la vaca o la vaquilla. Usualmente una hembra en labor de parto va a buscar un sitio alejado del rebaño para parir. Asegúrate que durante los últimos meses de embarazo las vacas preñadas estén cerca para que ni tú ni ellas tengan que caminar mucho en caso se necesite asistencia durante el parto. Imagen titulada Help a Cougib Birth Step 22. Observa en qué etapa del embarazo se encuentra la vaca. Durante las primeras etapas del embarazo la hembra estará caminando de un lado a otro, levantándose y echándose a cada momento. Cuando estés cerca del animal verás un saco de agua colgando de su vulva, un saco amarillento de forma esférica. Luego, verás que aparecen ambas patas de manera frontal seguidas de la nariz. En un parto normal, la base de las patas del ternero estará apuntando al suelo. Si la base de los pies apunta hacia arriba entonces el ternero tiene una posición en glúteos. Si la vaca ha estado en esa posición durante las últimas horas y no has notado ningún progreso, es mejor que la lleves al cepo y que la ayudes. Imagen titulada Help a Cougib Birth Step 33. Confina la vaca si es necesario. Si la vaca está echada sobre el suelo y es lo suficientemente mansa para dejar que te acerques a ella y ayudarla a expulsar al ternero, puedes hacerlo ahí mismo. Si no es así, y si tienes cerca un cepo armado llévala ahí para que puedas sacar al ternero fácil y rápidamente. Si no tienes este aparato utiliza una reja, preferiblemente de 3 metros o más, para encerrarla. Sin embargo, un cepo es más seguro y la mejor opción en estos casos ya que evita que la vaca se mueva hacia atrás en tu dirección si entra en pánico. Imagen titulada Help a Cougib Birth Step 44. Lávate las manos y los brazos desde los hombros hacia abajo. Si tienes guantes a la mano póntelos. Después de haber colocado lubricante en los guantes, mete la mano dentro de la vaca o vaquilla, por la vagina o el canal del parto, no por el ano, para saber la posición del ternero. Si está en la posición hacia atrás, no trates de girar al ternero. Ponle las cadenas para el parto, con las manijas, o una soga flexible, y saca al ternero lo más rápido que puedas. Solo realiza este procedimiento si las patas del becerro están escondidas. Posición en glúteos, cuando la cola se il primero, vas a tener que sacar las piernas escondidas del ternero hacia arriba para que se posicionen en el canal del parto. Para hacerlo, empuja al becerro hacia el útero todo lo que puedas. Luego, jala el jarrete flexionado hacia afuera, no hacia el lado del terno, y balancea el espolón flexionado, de la pata, hacia dentro. Mantén las articulaciones del jarrete y espolón firmemente flexionados y lleva el espolón y las patas a través canal pélvico, delante tuyo, hacia el canal de parto. Haz lo mismo con la otra pierna. Luego encadena o ata las patas del animal y empieza a jalar. Posición de cabeza hacia atrás o cabeza hacia abajo. Empuja al ternero hacia atrás dentro de la cavidad uterina, pon una mano de forma cóncava alrededor de su nariz y con la otra sosténlo de manera que esté estable. Coloca la cabeza en la posición normal. Si no puedes alcanzar la cabeza, puedes prender tus dedos en el borde de su boca y moverlo hacia atrás. Luego, puedes hacer lo demás como se te explicó anteriormente para girar la cabeza. Posición de pierna delantera hacia atrás, empuja al ternero hacia atrás dentro del útero, sujeta la pierna delantera y jálala hacia adelante lo suficiente para traer la rodilla hacia adelante. Luego, flexiona la rodilla firmemente y jálala hacia al frente. Una vez que la rodilla esté firmemente flexionada, coge la pata con tu mano de forma cóncava y suavemente pero firme y llévala hacia arriba para que esté en posición normal. Posición de pata flexionada o codo encogido, vas a tener que empujar al ternero hacia atrás para posicionar nuevamente la pata o el codo. En el caso de la pata, empujar al ternero puede ayudarte a corregir la presentación anormal en sí. En el caso del codo, cuando hayas empujado al ternero hacia atrás dentro del útero coge la pierna que esté más atrás y jálala hacia adelante. Una vez que hayas corregido el problema el ternero va a poder salir fácilmente. Si el ternero se encuentra en una posición normal o en una posición en la que puedas sacarlo, coloca las cadenas o la soga, no uses un cordel ya que normalmente es muy filoso y delgado para un ternero, en sus patas delanteras. Haz un medio nudo doble para amarrar las cadenas, dale una vuelta alrededor del espolón debajo de la rodilla. Jala hacia afuera y hacia abajo cuando la vaca esté pujando, y descansa cuando la vaca no puje. Si tienes un extractor de becerros, úsalo, sin embargo, sé cuidadoso con la rapidez con la que jalas al ternero ya que podrías causar algún daño si no lo utilizas correctamente. El extractor de becerros debe tener una parte en forma de U, la cual irá como soporte detrás de la vaca, en esta parte hay una cadena adherida que se pondrás en la parte trasera de la del animal. Dicha cadena servirá para atar las piernas del becerro, y con lo que queda del extractor ajustarás al becerro para jalarlo hacia arriba. Ajusta la tensión de las cadenas. Una vez que lo hagas, ajusta despacio y jala según las contracciones de la vaca. Una vez que hayas logrado más tensión para sacar al becerro con facilidad, mueve el extractor hacia abajo y luego hacia atrás, y vuelve a aumentar la tensión. Repite este proceso hasta que ya no haya necesidad de jalar al becerro, lo cual sucede cuando la cría ya está afuera, luego desengancha las cadenas del extractor y lo demás puedes hacerlo manualmente. Una vez que el becerro esté afuera debes tratar que respire inmediatamente. Limpia su nariz con tus dedos para sacarle todo el fluido amniótico. Hazle cosquillas en su nariz con un pedazo de heno o pajilla, ponle un poco de agua en las orejas para hacerlo mover la cabeza, o si es necesario podrías darle respiración artificial.